Hola, buenas gente, estamos aquí con otro vídeo, claro, si pueden ir, si pueden subirnos Vamos a ver un poco con el superviviente, vale, a ver si consigo grabar una partidita Que la del asesino ya la tengo, así que... Pues nada, a ver que tal se corta la partidita, vale gente, venga, hasta ahora Vale gente, ya estamos aquí, uuuh, alojamiento se ha prendido Vamos a ver, que tal Voy a encontrar uno Será mayas No, buah, la bruja, tío, pobrecita Uff, madre de la bruja, ¿cómo tiene que ser ese jugador? Mejor de ningún Uff, te se extrae Lo que pasa es que mi rescatada con esta tía, no hace mucha gracia en realidad Chica, que deja de hacer Se está mirando todo, ¿sabes? Ya, chicos, me queda de esta gente O sea, te va a escaparlo, ¿sabes, no? Ah, adiós, pena Lo más o menos Pero tío, ¿quiénes son estos jugadores? Ah, chicos, ¿quieres curar? Ah, chicos, ¿quieres curar? Corre 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 Ah, chicos No, cagala Oh, que mal lo he hecho, tío Además, de esta forma no hay mucho palé por el medio, me he fijado No hay mucho palé, tío, por el medio Mira, claro, este es más pata que el otro, ¿vale? No, no hay mucho palé por el medio Ah, hasta luego, es normal Sí le da, tío Y le da loto también, pero bueno, pero aquí es esta gente, tío, de verdad Lo que me jode es que me usen Dos palés, tío Porque hay poco por el medio Y para allá Bueno, es que te den por cura, si no es mal ¿Sabes que hay un problema? Me han reparado ni un motor, tío, lo que estáis entreteniendo El problema es que se van a quedar tres motores ahí cercanos, tío Y eso va a ser un problema Lo que nos va a cambiar Tendría que abrir algún ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me ha reparado alguno de allí, coño Bueno, ahí está aquí A ver, dale, anda A ver, dale, anda Esta es la trampilla A ver, vamos aquí A ver, vamos aquí A ver, ¿cuál es? Vamos, uno en más, repara A ver, vamos aquí A ver, vamos aquí A ver, vamos aquí La trampilla estaba Allí, ¿no? A ver, vamos aquí A ver, vamos aquí Vamos a ver, a ver, a puta puerta Esta tiene un no-es como una casa Vale, hay que bajar carrera para allá Se está cargando el sprint Vamos a ver, papi Vamos a ver, papi Y el puto no es He estado claro He estado claro, macho Al cabo en la madre que te parió Qué asco das Más o que más Qué pena que va a estar llante Si está llante Mira, ya el compañero Ahí está Voy a subir esta partida Porque creo que lo he hecho bastante bien Y, bueno, mis compañeros Son bastante retrasados Mentales De la la madre y la otra, ¿sabes? Aquí el... El todopoderoso ¿Esta la juega el árbol, eh? No creo Vienes o no vienes Así que corra abajo, por favor Muchas gracias, zombie Eres el puto, ¿no? ¿Dónde estás? ¿En serio? Así que te muevo y me la juego, pero Lo siento, mi friend Gracias y lo siento Porque ahí no podía hacer nada más Era un pincho ahí al lado Bueno, pues nada Hacemos gracias al compañero La verdad que se lo ha... Solo esto vamos a esperarle Y vamos a darle las gracias ¿Vale? Si me voy a ir al otro lado Pues bueno Vamos a agradecerle Porque hay que ser agradecido En esta vida, ¿sabes? Por ahí me había hecho un montón de puntos No sabía que me tirara tantos puntos La verdad Si yo no he rescatado a nadie, ¿no? Creo He curado, hay un par y tal Pero vamos Vamos a ver este mapa Que te coja la... La chenoa rápido y tal Tienes un problema Es verdad que en el medio No han salido muchísimos palés Como... Como... Como debiera, ¿sabes? Pero... Pero vamos, que aún así Joder, no es un mapa malo, ¿sabes? Y mucho menos, tío Al revés Lo mejor que tenemos, ¿sabes? Pero bueno Pero vamos, aún así Lo voy a decir Hay que darle las gracias al compañero Que se ha sacrificado por mí Se podría haber ido No sabía que tenía tantos puntos Si no me hubiera suicidado Fíjate lo que te digo Te lo digo, de verdad Yo pensaba que no tenía tantos puntos Pero sí, es verdad que he reparado varios con compañeros Y tal Y hemos hecho ahí bastante Y ahí la chenoa me ha cogido Porque... Y estaba claro que tenía el noes Pero vamos Ha sido un fallo técnico Y luego no habré tenido el desastre Pero bueno Yo creo que ha estado bastante bien Ha habido... Joder Ha habido la chena detrás Me ha pillado en alguna ocasión Me ha pillado bien Le hemos hecho bastante el lío Luego os habéis fijado Que cuando... Cuando... Cuando estaba yendo hacia el autobús En varias ocasiones ¿Vale? El autobús La ventana abierta En vez de dar vueltas por los palés Directamente salto por la ventana Y sigo recto hasta el otro lado Entonces la chena le queda a la vuelta Y con su velocidad de mierda Te da tiempo a ir hasta el fondo Lo haces perder más el tiempo Si os dais cuenta Eso lo he usado como... Como si fuese una ventana En el medio de un mapa Y que de lado a lado Mientras que ella tiene que rodear Yo salto Y... ¿Sabes? Las cosas también hay que tenerlas Tenerlas un poquito en cuenta Gastas menos palés Te arriesgas menos Y tal Siempre también tendrán controlado Porque este hijaputa Pues te puede hacer el lío ¿No? Entonces Un poco jugando con esas cosas ¿No? También eso Que lo sepáis Que oye Pues le haces aquí el salto Luego continúas por allá corriendo Tal Tienes ahí más palés Ahí le das unas pocas vueltas Le tiras un palé Ella lo va a romper Y tú te vas No al siguiente palé Sino te vas a los del fondo ¿Sabes? Tú siempre cuando sepas que hay palés Siempre vete al fondo Contra más lejos mejor Siempre vigilando al asesino ¿Vale? Pero O sea Hacerle correr O sea No porque tengo 300 palés en el medio Tiro un palé Me lo rompe Y voy al siguiente No, no, no Vete a otro Tomad por culo O vete a otra zona No solo por el medio Vete a otra zona A la derecha A la izquierda Arriba abajo Como lo queráis ver Y según la situación Donde estéis ¿Vale? Para usar esos palés de ahí también Porque por lo general Ahí todo el mundo corre por el medio Y claro Luego llega un momento Que por el medio Ya no hay palés ¿Vale? Esas cosas Tenerlas en cuenta ¿Vale? Son importantes Y nada Hay poco más Así que espero que os haya gustado La partidita Otra vez más Gracias a ese compañero Que se ha sacrificado Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego